Sí. Hola, buenos días. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí para presentar a Mari Carmen y a Ana, que pertenecen a los Romeros de Levor, que van a llevar a cabo una serie de actividades el fin de semana del 5 de abril al 7, de viernes a domingo. Y bueno, pues esta serie de actividades la llevan preparando durante mucho tiempo y con mucho cariño. Y os la va a presentar Mari Carmen. Bueno, pues muy buenas a todos. Yo estoy aquí en representación de la Asociación de los Romeros de Levor y quería invitar a todo el mundo que quiera asistir a nuestras fiestas, que este fin de semana las tenemos el viernes, tenemos la inauguración de la carpa, luego tenemos también la actuación de un ballet de aquí de Totana y luego a continuación viene el dúo de Norte y Sur para amenizar nuestra noche del viernes. También el sábado, bueno, la apertura es a las 9 de la noche, hay servicio de chiringuito para quien quiera venir a cenar o tomar alguna cerveza, a tomarse algo. También los tres días, viene el sábado y domingo. El sábado también estaremos sobre las 8 allí, la carpa la tenemos enfrente de la iglesia de los Romeros de Levor y ya está. El sábado también tenemos la apertura, ya te digo, a las 8. Luego tenemos la actuación de dos valés, que vienen, bueno, dos peñas rocilleras, perdón, que vienen de una de Patiño y la otra viene de Santomera, que tiene su actuación también a las 9 y media. Y luego tenemos también el grupo que amenizará la noche de Azte para allá, que es un grupo también muy bueno, que ya lo conocemos de otros años y también tendremos una noche muy amena con todos ellos. El domingo tenemos la romería a las 9 de la mañana, tenemos en la Casa del Clerio toda la junta de todo, bueno, normalmente todos los años van carretas, caballos y nos juntamos allí un buen grupo de gente. Habrá churros y chocolate para todo el que vaya, también van a hacer migas, espero. Y luego de allí saldremos en romería hasta la iglesia y hasta la carpa. Allí tendremos la misa a las 12 y media y luego ya después de la misa pues habrá arroz para todo el que quiera. Si alguien quiere arroz también le recordamos que debería de llamarnos para tener también una idea más o menos de la gente que va a ir, aunque van a hacer cantidad, pero que no queremos que nos falte. Y luego por la tarde tenemos también a la gran artista Marisol Segura, que nos amenizará la tarde con su cante flamenco, sevillana y todo eso. Pues todo eso es referente al fin de semana este que viene. Este es todo invitado, hay gente que no se cree que esto es una asociación y que es solamente cosa nuestra, pero no esto es para todo el mundo, para todo el pueblo, para toda la gente que quiera venir de fuera. Esto es para todo el mundo. Unos van vestidos, otros van sin vestir, cada uno como quiera ir. No hay ningún problema. Esto es todo lo que tenemos de este fin de semana de romería. Luego quiero aprovechar también para decir que hemos abierto una escuela de sevillanas en el centro de las peras, que tenemos clases los lunes de cinco y media, seis y media. También para toda la gente que se quiera apuntar, tanto niños como mayores, padres, todo el mundo. Hemos puesto unos precios muy asequibles ahora de momento. Da las clases nuestra profesora Lola, que es muy profesional y muy graciosa para todo esto. Y ya está, la gente que se quiera apuntar, pues hemos puesto algunos carteles con los números de teléfono. De todas formas, allí en la sala también hay un cartel con el número de teléfono, por si alguien quiere llamarnos, para apuntarse a estas clases. Y esto pues ya está, es que no queremos que decaiga, porque esto nos gusta mucho, es muy bonito y nos gustaría que la gente se apuntara y que esto, por la gente joven y todo esto, que siguiera todo este tema de sevillanas, que no decaiga. Que hay mucha gente por Murcia, por todos sitios, que hay muchos grupos. Y aquí en Totana, pues nos gustaría que este grupo nuestro lo siguiera la gente joven, que empieza ahora a todo esto. Pues ya está, este es nuestro plan que tenemos ahora de momento. Que están todos invitados a nuestra fiesta de este fin de semana, todo el mundo que quiera, y que se apunten a las clases de sevillanas que tenemos aquí en Totana. Pues eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.